¡Vamos Reun! ¡Vamos Reun! ¡Vamos Reun! ¡Gol! ¡Claro que sí! ¡Lo dejo! Le va a dar en el balón detenido Salas el centro arriba la pelota por aquí así está ¡Gol! ¡Gol! El centro para Di Cosmo ¡Di Cosmo! ¡Di Cosmo! El palo devolvió ¡Di Cosmo! ¡Aquí está el zurdo Carboni! ¡Gol! 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 ¡A la blanca! ¡A la blanca! ¡A la blanca y al holca ciudad!